Loco, y vos por qué le dijiste a los chapos que la moto no era tuya? Que la moto no era de él, que la moto era de Johan Puente Se quedaron varios pedazos ahí para todos Mi hermano y yo vendían verduras en San Pedro Cali daban, rojita y rojita Estamos en la famosa Plaza Bonita Chau! Gracias por ver el video. 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 Esperamos que les guste. Regresate. 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 una vez que pasó se quedó atrás el amigo elvin ahí ya le vamos a preguntar que por qué se queda atrás y anda en una 220 ahí vienen al lado claro que se queda atrás para lo que viene en una 220 vamos vamos a casar tormenta estamos en casa tormenta y 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 santa barba grabando nuestro video para el canal de youtube show out fuente así que denle like nos encontramos en plaza bonita si andamos en plaza bonita gente vamos a ver que comemos ahorita a ver si probamos las michoacanas o las malgadas o las holandesas gente veníamos desde azacualpa veníamos desde azacualpa con estos elementos solo por venir a comerle una sandía donde un amigo de eric resulta que el amigo no está entonces primero lo vamos a comer hay una una manga y empezar la tarde gente aquí andamos en plaza bonita con el amigo elvin ramos porque no había salido en los vídeos y cuenta no hay un poco ahí porque no había salido en los vídeos habíamos estado un poco atrasados ahí teníamos unos trabajos por hacer y por eso no habíamos podido grabar todavía pero con mi amigo pero ya que se dio locación aquí andamos siempre apoyándolo en todo esperamos que siempre se suscriban al canal de youtube y le den like a este gran vídeo te vas a grabar ahí donde lo estás partiendo bueno aquí estamos viendo al solo vino como como parte de las andiguitas bueno aquí estamos a la orilla de la calle gente porque ya hay noche por ahí que nos quieren quitar la licencia y me andamos y salieron los varios pedados y para todos mi mano yo vendía verduras pero calidad rojita rojita elvin un saludo y para la cámara elvin no quiere más al día compa un pachado para mientras aquí está el operativo no me por allá te puedes ir por otro lado están viendo los los vinos es completo para comer andiguitas una belleza una belleza como dice la foto al chavo salvadosos para mi mamá tiene que llevar fuego bueno estoy aquí con la novedad que nos pararon los chepos pusieron así los de todos y por eso no los veníamos nosotros estábamos ahí comiendo la tía bien tranquilo y de repente que se los acercan y le ponen a decir ahí que sí porque andábamos en casco porque andábamos ahí sin licencia porque en ellos andábamos andábamos la pura revisión y le dije a eric lo que sí que tenía que decir al respecto porque me había disculpado para andar en licencia y andar sin casco entonces le preguntan a él que sí que tenía que decir y lo brinco me lo andaba a los motos vida lo primero que dijo que la moto no era de él que la moto era de joan puente lo primero que dijo que la moto no era del bajacabal ahí es la foto y yo le dije no oficial pero discúlpelo ahí le dije déle el chance de ir que había en el agua con esa casaca le gelí y lo dejaron venir pero no debería por eso y vos por qué le dijiste a los chapos que la moto no era tuya vos le preguntaron que quién era la moto que tiene corte dijo que tienen que decirte dijo que andábamos este bueno gente así vamos a finalizar este vídeo esperamos que les haya gustado aquí vamos ya cruzando el río de culupa el paja del ciruelo con el amigo ahí que me tiró al agua ahí pero pero bueno así son los amigos saludos gente ahí estamos y gracias por su apoyo y como les digo siempre suscriban al canal denle en like ahí activen todas las notificaciones para que youtube les avise cuando veamos nuevos vídeos entonces ahí estamos gente y nos vemos un próximo vídeo saludos como como crees que empiece qué tal gente sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal que no sólo sólo moverlo elevar por riva la porrida para la cualquiera para el lado lo que era para el otro es como un como un joystick de un nintendo y un play igualito no ocupan ni mucho quiero de luego cortar y para acá como lo que usted lo va a recortar allá se volvió mucho y lo aquí lo monitorea menos qué gente aquí andamos en la flecha janta bárbara en plaza bonita y súper recomendado para que vengan que andamos con el amigo eric ahí que verás es como yo que es que es